Bueno, continuamos, gracias por estar con nosotros, continuamos con el tema de Acapulco y todo lo que ha pasado allá, pero vamos a ver qué pasa con las aseguradoras. Los primeros pagos para la recuperación de estas zonas afectadas por el paso del huracán, bueno, pues tiene mucho que ver con lo que se les va a dar, sobre todo desde las aseguradoras. Carlos Jiménez, quien es titular de Daños y Autos de Aseguradoras, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, gracias por estar con nosotros de Amis. Buenas noches, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Sofía, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Carlos. Bueno, preguntarle antes que nada, ¿cuánto es el dinero que se va a destinar en esta primera etapa para la reconstrucción? ¿Ya hicieron algún estimado o saben cuánto se va a destinar para, entiendo, son por lo menos 16 mil bienes los que están asegurados? Sí, en efecto, derivado del de las primeras revisiones de las zonas afectadas, alrededor de 16 mil bienes podrían estar expuestos a estos daños, más otros 20 mil vehículos asegurados en la zona y sobre este número de bienes es que se están haciendo el levantamiento de los siniestros. Déjame ser muy puntual en algo, el sector asegurador ha iniciado el plan de atención de catástrofes que está completamente destinado a dos acciones. La primera es toda la flexibilidad para identificar a los asegurados, sus pólizas, sus bienes dañados y la segunda es toda la agilidad para generar las valuaciones urgentes y el pago de daños. Con esto iremos haciendo y recalibrando el número de pérdidas del huracán Otis, pero déjame compartirte, Sofía, que por la severidad de este huracán es altamente probable que ingrese a la lista no sólo de los 10 eventos de mayor severidad en todo el sector, sino también en el top 5 de huracanes en México. Muy probablemente esté cercano a Vilma, como en el 2005, donde el sector asegurador protegió a sus asegurados por alrededor de 2.600 millones de dólares. Esto que me dice es importante porque, bueno, en esa ocasión fueron 2.600 millones de pesos. Sé que todavía no tienen una evaluación final y que todavía falta mucho para poder saber el destino de los recursos final que se va a dar, pero con base en esta experiencia que nos está diciendo Carlos, ¿tienen un estimado de cuánto podría ser el monto en esta ocasión que se destine a Acapulco por este siniestro? Es complejo dar una cifra en este momento del desarrollo del evento, pero sí pongo la referencia de Vilma y Odil. Odil en el 2014 fueron 1.500 millones de dólares, muy importante de dólares. Vilma 2.500, 2.600 millones de dólares. Este rango nos permite identificar cuál puede ser el impacto de OTIS y que, bueno, al igual que en estos otros huracanes, el sector asegurador tiene la solvencia financiera. Solo por hacer una referencia, el sector asegurador cuenta con tres veces el capital requerido para garantizar solvencia en México. Estamos hablando de unos 6.000 millones de dólares, lo que tienen en este momento aproximadamente de la solvencia. No, 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 esto es lo que podrían costar tan solo los huracanes, es mucho más que eso. Ahora, eso quiere decir, con lo que me está diciendo, que entonces estos 16.000 millones de pesos que se pretenden destinar, que todavía no están etiquetados, ¿verdad?, en el presupuesto, porque se pretenden destinar para la reconstrucción de Acapulco, pues abona poquito. Un huracán como este, vaya que generó impactos muy severos, Sofía, y no solamente tenemos que poner atención en los daños directos. Este tipo de fenómeno, que por cierto es muy extraordinario en su tipo, también está generando una cantidad relevante de gastos, sobre todo de remoción de escombros, está generando una cantidad relevante de impactos en las industrias, lo que será la pérdida de los ingresos, la pérdida de las rentas. Es un tema bastante complejo que debe de analizarse conforme vamos haciendo, no solo la evaluación, sino la contabilización de los impactos que eso tendrá, Sofía. Claro, finalmente decirle, hasta ahorita se ha destinado, ya han desembolsado algo los seguros, hasta ahorita, a 15 días de este desastre ya en Acapulco. Sí, muy importante, desde la primera semana comenzaron a fluir los primeros pagos y las indemnizaciones, sobre todo de un segmento muy vulnerado que fueron casas, habitación, pymes, también particularmente estas pequeñas y medianas empresas, donde la urgencia fue hacer la evaluación, cerrar el evento y pagar, porque esto permite, Sofía, que se reactiven. Entonces, ya empezaron la semana una, los primeros flujos. No tenemos en este instante el monto, lo estamos recabando para poder dar un dato muy completo a las primeras dos semanas, pero sí también relevante el sector a parte del plan de atención de catástrofes incluye, y así está diseñado, que cuando los siniestros no se pueden cerrar en los primeros días, fluyen los primeros anticipos sobre los pagos para que puedan empezar las actividades de remoción de escombros y sobre todo la reactivación, Sofía, que es lo que más se necesita en este momento en el puerto. Estaremos siguiendo a detalle cuánto es lo que va a costar todo esto, desde AMIS, por supuesto, sabemos que todavía falta muchísimo más, los empresarios hoy se reunieron con el presidente, también hay ayuda del exterior, ayuda de la sociedad también que se ha estado involucrando en esto que pasó hoy en Acapulco, así que bueno, pues al final veamos, hagamos un corte de caja, ya cuando ustedes tengan pues algo más a detalle, sobre todo hablando de los recursos que se han destinado hasta este momento desde las aseguradoras. Por lo pronto, gracias, gracias por haber estado con nosotros. Cuenta con ello, estamos en contacto para compartirles las cifras y sobre todo la evolución de los siniestros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.